Bueno, pues primero decirles que este es un primer acercamiento, el primer paseo en lista, donde tenemos ya la oportunidad de poder dar ese mensaje a quienes son parte de la corporación, los colegios municipales, también bomberos, miembros del K9. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en estos próximos tres años de poder generar las condiciones de coordinación de la policía municipal con el gobierno del Estado y la federación, y realmente dar esos resultados en Tijuana, en el esquema de la prevención del delito, el tener ese acercamiento, este recorrido, pues también permite ver las unidades que se están utilizando. Yo creo que fue un diagnóstico para ver si adquirimos más unidades enfocadas hacia qué rubro. Y bueno, esto va a ser parte de la coordinación y de las estrategias internas que nosotros sigamos manteniendo con la corporación. Alcalde, preguntarle por qué iniciar sus actividades a medianoche y pues en las instalaciones de seguridad, como en el paseo en lista y como en el mundo. Sí, mira, nosotros traemos un esquema muy claro, en una dinámica de gobierno, donde desde un inicio tenemos que decirle a la ciudadanía qué actividades vamos a estar realizando. Anoche tuvimos la oportunidad de realizar una jornada de limpieza en el Boulevard Casablanca, pegado al Boulevard 2000, al mismo tiempo en una calle donde comenzamos ya algunas actividades de bacheo y hoy el pase de lista. Yo creo que es importante dar ese mensaje y que vean que estamos hablando en serio, que realmente lo que hablamos en campaña será una realidad y que va a haber congruencia y que ahí se comprometió de cumplir todo lo que se platicó, porque más que promesas de campaña son necesidades que se tienen que atender de manera inmediata en Tijuana, entonces vamos a seguir trabajando de manera coordinada para poder lograr los objetivos. ¿Por qué elegir estos puntos para iniciar con el bacheo y la limpieza? Estamos nosotros realmente interesados en poder llegar a las comunidades. Ayer tuve la oportunidad de iniciar a bachear una calle que pertenece a una comunidad. Estamos cerca de una habilidad principal, pero no deja de ser ya parte de la comunidad. Yo creo que el ciudadano al abrir las puertas de su casa para salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, etc., pues tenemos que darle esa tranquilidad, donde tengan calles dignas, donde puedan transitar, donde el regreso a su casa o la salida no sea un problema o no les genere problemas de situaciones de movilidad, sino al contrario. Y que vean que estamos trabajando. Nosotros tenemos un programa de bacheo muy ambicioso. ¿Y por qué es ambicioso? Porque es una coordinación total con el gobierno del estado y también estamos buscando las condiciones para que la federación se integre a este proyecto de bacheo en Tijuana y los tres niveles de gobierno vamos a aportar recursos para poder ampliar la cobertura en cuanto a poder llegar a más comunidades y que la ciudadanía vea que vamos a estar bacheando. Alcalde, me gustaría preguntar. ¿Este tipo de reconocimiento de la federación es una cosa en el salado de seguridad y el tema de la elección? Ok, bueno, ahorita realmente el tema del teniente está en proceso porque obviamente es por una terna. El cabildo tiene que realizar la votación correspondiente. Por eso no se ha presentado todavía la propuesta porque hoy es un día de asueto, pero ya mañana nosotros estamos continuando ya la dinámica, el acercamiento con los regidores para ya platicar con ellos y el consenso, pues lograr los objetivos en materia de seguridad. Bueno, ahorita nos recibió el secretario de la pasada administración y bueno, pues nos dio un recorrido por las instalaciones, nos saludo del trabajo que se ha venido haciendo y bueno, pues ya nosotros nos corresponderá ver qué estrategias podemos seguir implementando, cuáles no, pero pues ya será cuando tengamos nosotros electos a los secretarios de seguridad pública para ya continuar con los trabajos de seguridad desde un esquema preventivo en cuanto al delito. Gracias.